La mesa de última generación que adquirió el hospital de Maipú cumple con los últimos requisitos necesarios para realizar cirugías un poco más complejas como estábamos comentando, la cirugía laparoscópica. Es una máquina, ya les digo, de última generación que nos brinda muchísima más seguridad. Es un aparato nuevo que adquirió también el hospital que es una videocámara reemplaza al laringoscopio convencional. Se puede conectar a la videocámara y uno hacer una videoendoscopía de las vías aéreas y poder colocar el tubo endotraqueal en el sitio preciso. Así que este ha sido también un gran adelanto porque hemos tenido algunas veces complicaciones con pacientes difíciles de intubar y esto nos ha resuelto muchísimo el problema. ¡Gracias!